La agenda cultural, exactamente, con un montón lo que hay, justamente para Julio, ¿cuáles son las actividades que vas a poder realizar en la Universidad Nacional de Córdoba durante el receso? Recorremos esta agenda que no es solamente académica, ni exclusivamente para estudiantes, sino para toda la familia. Es para toda la sociedad, además en vacaciones, todos vacaciones Julio, nosotros trabajamos acá sin cobrir. Sí, exactamente. El resto está de vacaciones, como corresponde. Y cobran, las vacaciones también. Vamos entonces a ver, ¿cuáles son las propuestas de la Universidad Nacional de Córdoba? A ver. La Feria Infantil del Libro, que es una actividad coorganizada entre la Universidad Nacional de Córdoba y el gobierno de la provincia. Esto se desarrollará, la apertura y la feria se desarrollará en el Centro Cultural Córdoba, ahí donde está el faro para que todos lo sepan identificar. Así que también es un gran plan para disfrutar en familia. ¿Con entrada libre y gratuita? Ese, con entrada libre y gratuita, así es. Continuando con las actividades, ¿qué otra opción vamos a tener? Bueno, ya más del lado del rock y de la cultura musical, vamos a tener a Adrián Barilari. La verdad que es todo un honor recibir la visita de este icónico cantante del famoso grupo Rata Blanca. En este caso con un formato en el cual va a repasar canciones icónicas del rock y del pop, tanto nacional como internacional. Así que el jueves 18 en la Sala de las Américas contaremos con Adrián Barilari. Y por último, también tenemos una actividad ligada a los libros. Tenemos la presentación del último libro de Juan Sola, que además nos va a estar acompañando con un taller de micro relatos en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que esa es la agenda de julio, es un mes cargado de actividad cultural porque va a ser un mes donde vamos a tener un poquito más de tiempo para gozar de la cultura.